Para ti, hay un milagro reservado para ti ¿Será que puedes tú ahora percibir? Que Dios todo hace nuevo, que Dios todo hace nuevo Oh, tu tiempo llegó Oh, lo imposible va a acontecer Oh, tu tiempo llegó Oh, lo imposible va a acontecer Oh, tu tiempo llegó Oh, lo imposible va a acontecer Oh, lo imposible va a acontecer